Música Buenos días chicos, espero que estén muy bien, nuevamente aquí la profesora Mara. Vamos a trabajar hoy con redondeo de números naturales. ¿Qué es redondeo? Es llevar una cantidad a otra más cercana terminada en cero. Para esto tenemos dos criterios. El número que tiene a su derecha es el que va a indicar cómo va a ser el redondeo. Por ejemplo, si el número que redondea tiene a su derecha el número cero, uno, dos, tres, cuatro, el número queda con un valor por debajo del número inicial. Por ejemplo, en esta cantidad vamos a redondear el número cinco, pero el que nos va a indicar cómo va a ser el redondeo es el número que tiene a su derecha, en este caso es el número tres. ¿Verdad? Entonces quedaría siete, cinco, aquí, y lo demás quedan en cero. Cabe destacar entonces que para el redondeo los números que están antes van a quedar igual y lo que está a partir de la derecha van a quedar en número cinco. En el segundo criterio, cuando el número redondeado, el que tiene a su derecha es un cinco, seis, siete, ocho, nueve, el número va a quedar con un valor por encima del número inicial. Ejemplo, en esta cantidad, el que vamos a redondear es el número seis, pero tenemos que tomar en cuenta el número que tiene a su derecha. En este caso es un siete, por lo tanto el número va a quedar por encima. En este caso tenemos ocho, dos, como nos dijo que es por encima, este número se le suma uno, en este caso va a ser siete, y los demás van a quedar de cero. Bueno, espero que les guste y que lo practiquen. Chao.